Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a dar un repaso de speaking, bueno, vamos a evaluar, perdón, speaking y vamos a evaluar writing. Entonces, espero que no tengan dudas, pero cualquier duda nada más me avisa. Vamos rápidamente entonces a la clase, pero antes, como siempre me gusta que iniciemos con una frase y quiero que me comenten esa frase. Dice así, el cristiano no es un buen hombre, él es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Eso lo dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Quiero que recuerden, esto es parte del trabajo en clase. Si no me escriben su opinión, entonces el trabajo va a estar incompleto. Pero también es muy importante que sepan que voy a dar una semana de tiempo para que me entreguen el trabajo de hoy y así todas las semanas. Porque varios de ustedes a veces veo nada más se ponen su nombre ahí, yo pongo pasando lista y ya, y no hacen nada, no me mandan ningún trabajo de nada. Entonces, por favor, voy a dar una semana, después de una semana ya no voy a aceptar el trabajo de hoy. Y esto recuerden que vale 50% de la nota. Entonces, es como un mito que la gente en este año no se puede quedar. No sé si ya escucharon a la ministra diciendo, si alguien no envía trabajos, se queda. Entonces, no es algo que ya están, o sea, que ya pasaron de viejo. No, si ustedes no envían el trabajo, pues se van a quedar en inglés, ¿verdad? Y así me imagino con las otras materias. Entonces, por favor, envíen el trabajo, vean la lección para que podamos trabajar juntos. Y, por supuesto, sé que este año ha sido bastante difícil, pero tratemos de verdad de hacerlo mejor. Ya casi termina el año, entonces hagamos lo mejor de nosotros. Ok, vamos a la práctica de hoy. Vamos al exam folder 8. Esto queda después de la unidad 8. Les digo eso porque hay algunos de ustedes que me dicen que no calza las páginas que tienen en el libro ustedes con esta, con este libro que yo tengo. Pero, bueno, por si acaso de la página 58, si no, después de la unidad 8 que vimos la semana pasada, está el exam folder 8. Ok, entonces vamos ahí, donde dice Speaking Part 3. Entonces, la primera parte es muy sencilla. Vamos a hacer un tipo de pareo. Por ejemplo, Christmas on 25th December. Entonces, ¿cuál habla del Christmas? ¿Cuál de estas fotos habla del Christmas? Y le ponemos aquí la letra, ya sea A, B, C o D. Está muy fácil. Igual con San Valentine's Day, Easter in March or April, Nothing Hill Carnival at the end of August. Entonces, cualquiera de esas informaciones, de esas celebraciones, que suceden en el UK, en el United Kingdom. Entonces, vamos a hacer esa parte, muy sencilla. Después, en la parte 2, vamos ahora sí a hablar. Esto me lo mandan en un audio. Si no lo pueden poner en la plataforma, me lo mandan por WhatsApp. Y dice así, tienen que escoger ya sea esta fotografía, esta mamá con estos niños, o estos otros niños donde están ahí, en un lugar ahí donde hay nieve. Y las preguntas son las siguientes. Entonces, le pueden poner pausa, pueden poner pausa al video para que me respondan estas preguntas. Estas acá. Where is he? En este caso, podemos cambiar he por, si son varias personas, ¿cómo sería? Where are they? Entonces, vamos a cambiar esas, vamos a cambiar where are they, ¿dónde están ellos? Ustedes van a responder lo que ustedes quieran. Ellos están, en inglés, por supuesto. Ahora sería what do, porque es ellos, quiero que me cambien la pregunta. What do they look like? ¿Cómo se ven? What do they look like? La tercera, what are they wearing? ¿Verdad? ¿Qué están usando ellos? La de, what kind of person are they? ¿Qué tipo de personas son? La otra, what are they doing? ¿Qué están haciendo? La otra sería, how do you feel about doing this kind of thing? Como, es personal, ¿verdad? ¿Cómo te sentís haciendo ese tipo de cosas? O sea, estando, digamos, ahí en un lugar, o estando en ese lugar de la nieve. ¿Y por qué? Entonces, esas son las preguntas que quiero que hagan. Entonces, vean su libro. Pueden ponerle pausa a este video para que hagan esas preguntas y me las graben y me las envíen a la plataforma. ¿Ok? Entonces, esto sería con respecto a esta parte. Vámonos de nuevo al libro. Y, ahora sí, en esta otra parte de Speaking Part 4, es otra parte donde tienen que hablar. Dice, Do you have any festivals in your country like the ones in the photographs? O sea, tenemos algunas festividades aquí en Costa Rica, como las que vemos ahora. Dice, entonces, vamos a hablar sobre esas festividades. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger, no sé, la Navidad. Entonces, sería, What? Aquí está, la pregunta está incompleta. Lo que es que ustedes me la completen. Ahí sería, What do you do? ¿Qué haces? Well, entonces, hablan de lo que ustedes hacen en Navidad. What do you celebrate? ¿Qué celebran? When does it happen? Ahí sería, ¿Cuándo sucede? Do you go out with friends or family? Entonces, lo celebra con la familia, con los amigos. How do you prepare? ¿Cómo se prepara para esa festividad? What do you wear? Do you wear special clothes? Ahí sería, ¿Usas ropa especial, como ropa elegante? Y, What special food? What do you eat? O sea, what do you eat? ¿Qué comen de especial? ¿Verdad? Un pavo, no sé, ¿Verdad? Entonces, ahí quiero que me describan una festividad que ustedes hacen y respondan a esas preguntas con respecto a esa festividad. ¿Verdad? Como les digo, puede ser Navidad, Año Nuevo, lo que quieran. Entonces, recuerden que está Christmas, New Year's Eve, que es el Año Nuevo y pueden buscar otras que ustedes sepan o quieran hablar acerca de algunas que se hacen aquí en Costa Rica. Ok. Esta es la parte de Speaking. Vamos ahora con la parte de Writing, la otra página, parte de Writing. Aquí es algo muy, muy bonito esta parte porque lo que quiero es que dice aquí, Read these questions, underline three things you must do in each task. Check that you understand the verbs in the exam advice box. Aquí nos ponen tres casos, por decirlo así. Dice, You are having a birthday party next Friday. Usted tiene una fiesta de cumpleaños el próximo viernes. Dice, Write a card to your English friend, Matthew. In your card you should. Supuestamente usted va a escribir una pequeña nota donde dice, donde usted tiene que, bueno, write a card to your English friend, Matthew. Entonces, vas a escribir una carta o una nota a tu amigo Matthew y en la nota usted tiene que incluir. Tiene que invitarlo a él para el cumpleaños, tell him who is coming, decirle quién va a llegar, y suggest how to get there y sugerirle cómo llegar. Entonces, aquí está, por ejemplo, entonces, usted tiene que encontrar cuál sería esa nota, ya sea la A, B o C con respecto a esta información. Entonces, usted dice, sí, definitivamente la B. Entonces, aquí van a poner, Dear, querido, Matthew. Matthew. Yo voy a saber que ustedes creen que la B es la 1, por ejemplo, ¿verdad? Ok, vamos con la otra. Dice, your English friend Catherine has invited you to her birthday party. Ahora es al revés. Tu amiga Catherine te ha invitado a su fiesta de cumpleaños. La próxima semana, next week, but you can't go, pero no puedes ir. Write a card to Catherine in your card you should. Entonces, vas a escribir la nota a Catherine y en esa nota va a incluir, primeramente, darle las gracias, thank her, disculparse, apologize, and explain why you can't go y explicar por qué no puedes ir. ¿Cuál de estas tres es esa nota? Y por último, it was your birthday last week. Fue tu cumpleaños la semana pasada. Your English friend Ben sent you a present. Tu amigo Ben te envió un regalo. In your card, you should, entonces en su carta tienes que decir, thank him for the present, darle gracias por el regalo, describe what you did on your birthday, describir lo que hiciste en tu cumpleaños, y ask him when his birthday is. Preguntarle cuándo es su cumpleaños. Entonces, ¿cuál de estas tres notas sería esa? Y las ponemos ahí. Entonces, esto es lo que quiero que, esto es para que identifiquemos un poco aquí de la manera en que ahorita ustedes van a tener que escribir una nota. Entonces, esto les puede ayudar para ideas y demás. Ok. Después de eso, nos vamos, ahora sí, a, vamos a saltarnos y nos vamos a la parte 5, donde ustedes de ahora sí tienen que escribir unas notas parecidas a estas. Por ejemplo, vamos aquí, tiene que ser de 35 a 45 palabras. Dice así, your English friend called Emily has invited you to go to a concert next Saturday, but you can't go. Write a card to send to Emily in your card. You should thank her, apologize, and explain why you can't go. This is la carta, la nota que tienen que hacer y explicar todo esto. Ahora la otra, son dos, recuerden, dice, you spent last Saturday in the city center with some friends. Write an email to your English friend called Tim. In your email, you should tell him how you got there, describe what you did, and invite him to go with you next time. Entonces, esas son las dos notas que tienen que escribir basados con esta información. ¿Ok? Entonces, realmente es corto la clase de hoy. Tienen que, speaking, I want for you to speak in this part, and I want for you to write in this part. ¿Ok? So, that would be it. Eso sería todo entonces por hoy. Nada más, decirles muchachos, de verdad, mándenme los trabajos, por favor. Como les digo, hay varios de ustedes que aún no me han enviado los de la semana, las últimas dos semanas. Por favor, mándenmelos. Y a partir de hoy, tienen solo una semana para poderme enviar esto. Entonces, muchas gracias muchachos. Ahí nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.